Después de violentar una reja de la sala de reflexión de la estación de policía, se da la fuga de Armando José Beltrán Aguirre, el cual había sido capturado por el delito de homicidio. Hechos ocurrido el pasado 9 de junio en el barrio 7 de diciembre, al interior de la vivienda de Ana Gregoria, conocida popularmente como Goyita, quien fue hallada sin vida sobre la cama, cuya muerte fue causada por asfixia mecánica. Goyita vivía sola y era conocida por todos en el pueblo por vender panochas durante toda su vida y ser amante al folclore especialmente al baile de tambora característico de la cultura del paso. Al parecer, el móvil de su muerte estaría relacionado con un hurto ya que en su vivienda no apareció su teléfono celular y un dinero que había recibido horas antes. Inmediatamente se tiene conocimiento de la fuga, se activa el plan candado en toda esta zona del departamento, a fin de evitar que el prófugo se escape, para lo cual se dispuso de un equipo especial para lograr la captura de este sujeto. De igual manera, todas las unidades policiales estaban alertadas. La actividad de inteligencia policial permitió establecer que Beltrán Aguirre se había desplazado al municipio de Astrea, donde pensaba moverse al Magdalena. Con información precisa, los efectivos policiales llegan hasta un punto en zona rural de Astrea, donde logran la recaptura del prófugo. Este sujeto será presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por un nuevo delito. Fuga de presos. De igual manera, se hará la solicitud para que, por su peligrosidad y debido a que las instalaciones policiales no son actas para mantener capturados ni los policías idóneos para custodiar presos, este individuo sea enviado a un centro carcelario.